Bueno, sí, al menos acá sí es el primer curso, en otro lado no creo. Tenemos mucha gente en la iglesia que trabaja de alguna manera con la elaboración de alimentos y vimos la necesidad de que tenga esto un marco legal, una capacitación. Y bueno, tiramos la idea y la empezamos a promocionar por la radio y demás. Y bueno, nos llamó la atención que gente que no es del centro se empezó a inscribir, inclusive gente que se comunicó con Marité desde Salto, una chica que se comunicó conmigo de Junín que ya llegó. Y pensábamos hacer algo para 10 o 20 que eran los interesados. Y bueno, va a haber alrededor de 50 personas haciendo este curso que tiene certificación nacional. Son de 4 horas, 2 horas hoy miércoles 4 y el próximo miércoles 11 2 horas más, dictado por personal de bromatología. Así que bueno, contento porque es un servicio más que le estamos brindando a la sociedad de Chacabuque, en este caso de la zona. En Marité, bueno, contanos en qué consiste este curso de manipulación de alimentos. Sí, aclarar que nosotros tenemos la acreditación para la municipalidad para hacerlo desde el año 2012. Que lo venimos haciendo todos los años, cada 2 o 3 meses, en fábricas y así en particulares. Tuvimos el contacto con la señora Adele, que me planteó la necesidad. Y bueno, nos encantó la idea de poder integrar todo, porque va a haber gente que no es de la iglesia. Y bueno, es el primero del año. Para nosotros es el, no sé, ya llevamos como 700 personas capacitadas. Pero es el primero del año con esta gente y bueno, de más está decir, estamos encantadísimos de poder brindarle esto, el ida y vuelta de la sociedad y del gobierno, digamos, de poder servir a toda esta gente que tiene esa inquietud, ¿no es cierto? ¿Manipulación de alimentos? Esto es manejarlos adecuadamente. Exacto, es todo lo que debe tener en cuenta un manipulador de alimentos. Manipulador de alimentos es cualquiera que tenga contacto con alimento en cualquier parte de la cadena de agroalimentaria. Entonces, es tanto para el productor, para el que fabrica, el que fabrica en una roticería, el que fabrica en una fábrica, el que trabaja en un galpón apilando cajas, el camionero, todos son manipuladores. Y nosotros somos manipuladores en nuestra casa porque tenemos que tener en cuenta cómo comprar, qué cosas tener en cuenta en los envases, en los rótulos, tenemos que tener en cuenta en las temperaturas a las cuales tenemos que tener ese alimento que vamos a ir a comprar al supermercado. Bueno, todos somos manipuladores, entonces nos compete a todas las responsabilidades de manejar bien, sobre todo si uno va después a vender a terceros. ¿Hay una sugerencia especial para algún alimento en particular? Por ejemplo, digo yo, te pongo un ejemplo, voy a comprar una leche y tengo que volver más rápido a mi casa, por ejemplo. Sí, lo ideal sí. En general hay una forma de compra en los supermercados, es empezar por lo que es tocador, todo lo que no necesite frío, pasás por los productos más secos, que son los que no van a necesitar refrigeración, ir a último a lo refrigerado y congelado, de ahí salir y ir a la casa urgente en lo posible. No estar todo el día paseando con las cosas en el baúl y después llego a mi casa a la noche con la bolsa de carne, es obvio que nadie lo hace. Pero son pequeños detalles que todos tenemos que tener en cuenta para evitar, después en la charla se va a ver bien el porqué de todo eso. Por último, también aquellos que a lo mejor producen, una persona que hace, qué sé yo, comidas para llevar. Sí, claro, claro, con más razón. ¿Qué sugerencia le podemos dar? Mantener cadena de frío, tomar las 5 claves de las cuales vamos a hablar ahora, son 5 las claves fundamentales que las tienen que conocer. Digamos lo básico. Lo básico es lo primordial. ¿Cuáles son, Marite? Higiene, tanto de la persona como del lugar, utilizar agua y alimentos seguros, después lo vamos a explicar, agua potable o potabilizarla si no se puede, cocinar muy bien los alimentos a temperaturas superiores a los 70 grados, mantener la cadena de frío y utilizar esas temperaturas seguras, digamos, ya sea frío o de calor, mantener a temperaturas que no sean las temperaturas ambientales durante más de 2 horas un alimento. Y me falta una que es evitar la contaminación cruzada. Mariano, continúa la semana que viene, ¿hay posibilidad de que se puedan inscribir todavía? Bueno. No. Es a cupo cerrado. Por este de marzo, sí. Después seguramente con ellos iremos. Si se da la necesidad, se armará. Además hay otro tipo de cursos que son más específicos de los alimentos en sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, quien trabaja con chacinado, hamburguesa u otro tipo, ¿no? Y bueno, de parte nuestra pensábamos hacerlo en las aulas de usos múltiples, pero tienen capacidad para 25, 30. Superó ampliamente. Superó ampliamente. Abrimos el salón y va a ser el primero de los cursos que dimos este año mirando a una salida laboral, capacitación y demás, no solamente en el área de bromatología, sino en muchas otras áreas. Estamos cerrando en su determinado momento, lo vamos a anunciar, pero bueno, la idea es siempre pensando en la gente que viene a la iglesia, es decir, en la gente de la sociedad, que la pelean la vida y que tenga más herramientas para poder ganar dignamente su dinero y mantener a su familia.